bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag el el vídeo de hoy es súper mega hiper especial porque tengo muchos usuarios que sé que se quejan por los bajones los tirones que la pantalla se le frisa si tú óyeme bien tú que estás ahí tienes una una tostadora un microondas una plancha o una nevera de computador quédate aquí que vamos a mejorar tu fps es ok así que este vídeo lo vamos a dedicar en dos pasos vamos a ponerle tres el primer paso es configurar el juego en el mínimo posible para que puedas jugar bien el segundo paso es configurar tu computadora tu tostadora tu microondas tu lavadora tu secadora lo que tengas de computadora ok ahora y sea de los de los años después antes de cristo pero si este vídeo te va a servir créeme que sí ya hay un vídeo anterior a este en el canal pero este es con todos los cambios que ha hecho al bien online vengo a traerle esta pámpara de vídeo ok bueno y el tercer paso es no olvides suscribirte dale like y compartir el vídeo chicos en mi canal al lado tengo un canal hay un canal que es de chistes y más se llama chistes y más es un proyecto espero que por favor todo lo que estén ahí voy a dejar el link abajo en la descripción de ese canal se suscriban a ese canal porque pienso hacer vídeo para reírse de carcajadas vídeo de chistes cosas que pasan día a día o sea para alegrar el día así que eso es un proyecto más aquí que estamos intentando hacer a ver qué tal no va con ese proyecto ok bueno empecemos con lo de nosotros bueno chicos lo primero que hay que hacer es nada más que nada menos que entrar al juego normal usted entra el juego le da aquí en configuraciones ajuste de juego déjame explicar esto un poquito chicos donde dice invitar amigos es donde te da el link de referido que mucha gente a veces me preguntan y se ve como hace un vídeo solamente para hablar del referido no usted le da ahí en configuración y donde dice invitar amigos referido aquí te da el link le das a copiar lo pegas se lo envía el amigo tuyo entra por ahí y si él se crea una cuenta usando tu link de recomendación vas a ganar esto que está aquí recompensa de tu recompensa tal skin de skin que está bonita muy bonita por cierto y los libritos lo tomó el conocimiento ahora vamos a seguir con el vídeo vamos aquí donde dice configuración ok vamos a miren general está aquí general español bla 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 bien vamos a vídeo ok modo pantalla qué pasa uno de los problemas más grandes que ha habido ahora mismo es que cuando ponen modo completo de pantalla ok si yo le doy a shift se me minimiza el juego completamente se va el juego totalmente se minimiza entonces el que juegue en modo de pantalla y le pasa esto que a veces quiere dar un shift quiere darle un la tecla de windows para abrir otra cosa y no puede y se le cierra si se le minimiza lo que tiene que venir ajuste vídeo pantalla completa sin bordes en la pantalla que la ventana sin bordes a pantalla completa le das ahí y listo ya no se te va a minimizar cada vez que hablas que abras la tecla de windows eso es muy bueno a lo otro que tenemos aquí en la resolución chicos póngalo si tu computadora es un poquito tan poquito no un dinosaurio una tostadora es una licuadora usted agarre lo pone en modo ventana entonces aquí le mete para abajo para cada ahí ahí usted puede jugar ok lo metí ahí configuración lo pone en mí yo no tengo es el mínimo que puedo poner ese es el mínimo que yo puedo poner porque mi pantalla es grande y tengo tarjeta vídeo y todo todo está en alta como pueden ver entonces lo primero que usted le dan aquí le dan a desactivar fps tienen dos opciones lo ponen en tres en 30 y va a salir aquí marcado ustedes lo ponen en 30 yo ni sé por qué lo tengo desmarcado ni sello hay que para bueno te lo pone desmarcado si usted quiere modificarlo lo marca a la casilla lo pone mínimo en 30 pruebelo en 30 antes de desactivarlo te lo ponen 30 aquí en baja ok ok dice calidad de calidad visual baja todo en bajo te lo pone todo en bajo desactivado lo mínimo que usted pueda todo lo que usted pueda desactivar desactiven o mostrar efectos sobre mí eso lo que tiene que hacer ok en donde dice mostrar efectos sobre mí calidad de la animación baja calidad de sombreo mínimo oclusión del ambiente de pantalla lo pone desactivado anti-ran desactivado ok todo esto lo desactiva ok una vez usted haga todo esto ya usted está listo usted ya configuró el juego ok usted configuró el juego ahora algo muy importante si usted tiene una tarjeta de vídeo sea envidia sea md sea lo que sea una gifo lo que sea usted va aquí a su driver de vídeo chicos eso es los tres pasos lo que pasa que yo relajando de que suscríbete que sigo que bueno este es el primer paso configurar el juego es configurar el juego a lo mínimo que pueda usted lo configura la pantalla lo mínimo que pueda usted lo configura la pantalla lo mínimo que pueda si usted quisiera hacerlo más mínimo oye me está picando la oreja esto en vivo se vale todo bueno ya estamos aquí el juego ya está configurado con el mínimo para jugar ahora vamos a ir a la parte importante cual usted va a la tarjeta de vídeo donde estaba diciendo estaba aplicando va a la tarjeta de vídeo y aquí usted va a pantalla lo que son amd te va a salir aquí una vez estás aquí le das a juego si no me equivoco global ok global gráfico pantalla una vez en pantalla te va a salir así porque este es el nuevo el nuevo driver nuevo controlador de amd si tienes envidia es diferente pero tienen las mismas opciones solamente tiene que buscar la pantalla y mira resolución personalizada le das a crear aquí puedes configurar una configuración a tu gusto ok que es la resolución por por ok la cambia aquí la cambia aquí pam 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 y la cambia aquí también se cambia aquí arriba resolución px y se cambia en visualización de sincronización aquí también lo puede poner 720 x 4 o lo puede poner en 1888 todo depende de ti y le das a crear ok eso ya depende de ti es una opción personal una vez le das a crear una vez le das a crear vamos a poner un ejemplo 1080 1080 1080 crear vamos a crearla se está creando ya se creó ok si vamos a configuración a poner nuevo grande ya para mí que ya aclaré esta parte no en ventanas ok vamos a ponerlo aquí nítido ok si ya lo creaste si ves aquí mira mira la configuración que yo hice en mil 1920 x 840 puff este la pantalla estirada es la configuración que se usa para jugar en la zbz en la cta esta es la configuración para que para mira dónde llega la pantalla de aquí aquí veo la casa pero si la pongo normal no veo la casa ven eso yo la uso esa configuración es opcional chicos opcional buenísima opcional que tengo una computadora puede hacer un distintas configuraciones pero es la recomendada ok recomendada para jugar en pantalla estirada para la zbz y ver bien el mapa bien largo se usa 1920 x 840 ok por 840 bueno ya vamos a salir de esta parte de aquí y vamos al número 2 ok número 2 es fácil y sencillo chicos vamos a dejar así mismo natural flow picante ok el número 2 vas a ir a la tecla de windows tecla de windows cuál es la tecla de windows wager esta que está aquí mira que está entre antena y control thank you perdón estamos en vivo mi gente ustedes saben que yo tengo mi alergia del polen cuando cojo este polen de afuera me ataca la ley pero estamos vivos gracias a dios amén bueno le damos a la tecla de windows más la tecla r como quiera se lo voy a poner en la configuración en la pantalla vamos a escribir por ciento la tecla así por ciento temp por ciento y le damos a enter todo esto que está aquí es basura que almacena el caché de windows ok son archivos temporales que windows almacena pero no lo necesitas puedes seleccionarlo todos le das a eliminar la tecla de lee hay perdón si te deja algunos archivos le das a omitir perdón acepta aquí le das a omitir que estás haciendo con omitir dejando que esos archivos se queden porque windows lo está usando actualmente ok listo eso te ayuda muchísimo otra cosa muy importante es vamos aquí abrimos una carpeta vamos a equipo propiedades ok una vez en propiedades vamos a configuración avanzada del sistema configuración y esto es muy muy importante porque si estás viendo este video es porque tu computadora se frisa mucho lo primero es que vamos a ir a personalizar miren esto así de que te va a parecer pero lo ajuste para obtener mejor rendimiento vamos en ajuste para obtener mejor rendimiento ok vamos de nuevo vamos de nuevo una vez aquí configuración avanzada del sistema a salir opciones avanzada le das a configuración ajuste para obtener mejor rendimiento y aquí lo único que vas a hacer es donde te va a mostrar miniaturas y sombras tú de bloquearlo todo déjalo todo así si quieres mostrar sombras mostrar sombras en la ventana ok yo activo estas dos y suavizar esas tres suavizar bordes para la fuente de pantalla ok para la letra para que la letra no se vea tan mala aquí tenemos esas tres pero la más importante es esta de suavizar y la miniatura es que uno siempre le gusta de la miniatura de las imágenes y le de aceptar esto te va a dar mucho 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 rendimiento a la hora de jugar al bien online ok muy bueno esto ok ya terminamos esa parte le damos a cerrar volvemos aquí le damos clic a equipo propiedades a disco local c propiedades y limpiar espacio vamos aquí seleccionamos todos todas 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 las casillas todos todas las casillas las seleccionamos y le damos a aceptar esto tardará unos pocos minutos depende la capacidad que tengas tu computadora perdón otra vez ok mientras va trabajando esto aquí bueno por cierto sigue trabajando ya se hizo ya se hizo ya trabajó otra cosa que puedes hacer es desframentar tu disco duro ok pasa herramientas la clínica herramienta y optimizar si le das aquí dice optimizar y desframentar unidad esto tu esto dura esto tarda depende tu computadora depende tu computadora tarda horas una hora dos horas 30 minutos 20 minutos 10 le das optimizar optimizar y cuando le das aquí correcto tú le das aquí y le das a optimizar y vas a dejar que la computadora haga su trabajo solo que hace la optimización que haces cuando tú pones a desframentar el disco duro corrige los errores de tu disco duro y de windows ok lo vas corrigiendo y optimiza mejora supera la velocidad y el rendimiento de tu computadora a su mejor nivel a su mejor estatus ok hasta donde mejor puede llevarlo eso es bueno hacerlo cada vez una vez al mes por lo menos mínimo ok una vez empieza este proceso déjalo que termine porque esto te va a ayudar muchísimo en el rendimiento yo no lo necesito porque mi computadora es muy buena y el disco duro es nuevo entonces yo no me gusta ese disco duro para windows este disco de aquí de windows solamente ok incluso pedí otros y no me han llegado una vez hacemos esto bien volvemos aquí ahora vamos a la otra parte muy importante que es lo mismo tecla de windows más r y aquí van a poner ms confi mírenlo aquí al día intenta vuelvo de nuevo control r ms c o n f y g ms confi chicos ok le damos a aceptar y esto que nos enseña aquí es el arranque y todo de la computadora ok lo que vamos a hacer es aquí arranque vamos a ver inicio vamos a ver inicio muy importante esto primero vamos a ir a inicio le damos a abrir qué pasa con esto miren cuando le dan a inicio abrir administrador de tareas aquí te dice cómo corre cuando prende tu computadora todo lo que sube a la hora de prenderla ok muy muy importante aquí te dice el rendimiento es esta que es el driver de mi mouse gamer ok que es un logitech de 500 02 giro ok y alto lo dice la computadora te lo registra dice alto coge mucho rendimiento pero si lo necesito ok si lo necesito lo demás que no necesite ejemplo windows security notification a deshabilitar yo lo deshabilito no puedes deshabilitar lo que tú creas esto está habilitado ninguno 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 epic game no nos comienza con la computadora tampoco tampoco baja esto es de audio por eso lo dejo ok pero lo que son programas que yo instalado como el disco epic game de fortnite apex que lo bajé esos launcher así yo lo desactivo y lo abro cuando yo lo necesito usar así la computadora me sube más rápido ok una vez hagamos esto cerramos la ventana tú eliges los programas que quieres que inicie con tu computadora y lo que no ahora vamos al otro sistema que es arranque ok vamos a la siguiente pestaña arranque tiempo de espera 30 segundos yo lo dejo igual nada no toques nada de ahí a lo que yo hago es opciones avanzada muy importante chicos a la hora de entrar a este menú saber lo que vas a hacer fácil si pinchas entonces aquí como puedes ver mi computadora está utilizando normalmente un núcleo 1 un procesador ok de los procesadores es uno que está usando ahora si yo quiero y si tengo una computadora muy vieja tú tienes que ordenarle que use el máximo bueno tú marcas aquí pinchas y te va a decir yo tengo 12 procesadores en 1 ok 12 en 1 y mayormente mi computadora usa 1 a 3 no tanto porque mi computadora memoria buena tiene voz buena tarjeta video buena disco duro 1 m2 o sea está bien ms no tiene perdón ms no creo que se llama se me olvidó pero que son micro parece una memoria que ya lo enseñé en un vídeo anterior ok bueno aquí tú eliges si tú tienes 4 yo te recomiendo que uses 3 y dejes 1 para que trabaje con windows ok si tú tienes 2 pues usa los 2 esto depende tu capacidad de tu computadora muy importante esto es lo que te va a ayudar ejemplo yo pongo los 12 procesadores y la computadora mía cuando yo abra al vio mientras menos programa tú tienes abierto que eso es muy importante más te rinde entonces si yo le pongo los 12 y nada más abro al vio en esa computadora vuela ese audio no se me puede ni la guía ni nada si normal no se me la guía imagínate si le pongo los 12 eso es un punto muy importante otra cosa ok tú eliges la cantidad ya si tienes 3 si tienes 4 perdón pones 3 y deja 1 para el windows si tienes 8 si tienes 10 si tienes tú deja 1 o 2 para el windows depende de la cantidad que tenga yo ejemplo si tengo 12 pues yo cogería 8 y dejaría el resto para windows esa es mi opinión yo así lo haría porque para que me trabaje bien la computadora cuando abra otro programa también ahora tú que tienes una computadora que es un tostador microondas sin ofender tú pones el máximo si es nada más al vio que vas a jugar pero qué haces como uso el disco el swag usas el disco en el teléfono con tu teléfono a cargar lo pones cerca la computadora usas el disco ahí y hablas ahí por el disco es buenísima esa opción y así le puedes poner si tienes 4 le pone los 4 si tienes 2 le pone los 2 si tienes más les pone todos y te concentra en jugar al vio y el disco lo usa en la tablet o en el teléfono punto y nada más te tiene que concentrar en jugar en la computadora muy buena esa ok pero de marco canceló yo no lo necesito de verdad no lo hago porque no lo necesito un vídeo anterior lo hacía con mi vieja computadora que lo pueden buscar en el canal y si lo usé muchísimo otra cosa muy importante ya una vez hecho todo esto te va a pedir reiniciar dale que no reiniciar ahora hacer los cambios guarda los cambios pero no reiniciar ahora ok una vez hace todo esto reinicias tu computadora creo que no se me olvida nada más nada más nada más reinicia la computadora para que efectúe los cambios asegúrate de que tengas los drivers actualizados de vídeo siempre al día siempre al día eso te ayuda muchísimo en los videojuegos siempre revisa que por lo menos semanal revisa si hay una nueva actualización o diario eso no te va a quitar mucho tiempo ok tu revisa pa 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 actualiza los drivers y te pone a jugar bien tranquilo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que esta explicación no se me haya escapado nada espero que le haya gustado que le guste el contenido del canal no olvides suscribirte dale like no olvides que abajo voy a dejar el link del otro canal de youtube que es chistes y más que es vídeos para risa de chistes y cosas que pasan en las redes sociales para que la gente se comparte y se rían un poquito y voten el estrés con todo esto que está pasando en el mundo en nuestra nueva vida día a día voy a dejar el link abajo también en mi canal en mis canal en mi canal a mí se me ha pegado esa es demasiado en mi canal van a hallar al lado que dice canal amigo dice chiste y más también se pueden ir allá y suscribirse legras sería el apoyo a todos así que no olviden suscribirte al like y compartir muchas gracias sigan dándole like sigan comentando y vamos allá solteo el 30 voy a soltear un gift card de 25 dólares así que no olviden comentar y suscribirte así que vamos allá i i i i i i i